Madrid, 30 de mayo del 2013. Un hombre italiano de 30 años. Aparece en un piso del barrio de las Letras, en Madrid. Su nombre es Mario Biondo. Estaba casado con una conocida presentadora de televisión, Raquel Sánchez Silva. En el comedor a Biondo lo encontraron en pijama. Su cuerpo estaba cortado de una estantería. Tenía alrededor del cuello un pañuelo. No encontraron nota de despedida. La familia Biondo siempre ha dicho que están convencidos de que a su hijo lo dejan. El experto criminalista forense Lluís Duque desmiente completamente la docuserie que se ha estrenado y afirma el que se haya hecho esta docuserie como se ha hecho y que se haya estrenado en estas fechas es con un claro objetivo. Y es que en estos momentos la vía judicial en Italia se ha agotado, pese a la sentencia del juez italiano que descartaba que Mario se había detenido. ¿Y por qué ahora? Porque ahora el caso se tiene que reabrir en España. Más adelante seguiremos hablando de esta docuserie y veremos quién ha llevado a cabo la producción. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. Este caso está lleno de contradicciones. El de Biondo en circunstancias extrañas, los policías y los informes forenses no dieron ninguna explicación concluyente. Las sospechas son veraces. En este caso, todo apunta a que Mario se... Pero los familiares no lo tienen del todo claro. Desconfían desde el principio. La actuación policial fue precipitada y la p... fue poco metódica, haciendo que crezcan las dudas sobre qué puede haber detrás de este... En España se archivó el caso como que Mario se había... Pero en Italia se reabrió porque sospechaban que se trataba de un... Diez años después de lo ocurrido a Mario Biondo aún existen muchas incógnitas. La historia de Mario Biondo y Raquel Sánchez empezó como una película romántica de las que se ven en televisión los domingos por la tarde. El cámara y la presentadora se conocieron en las idílicas playas de Honduras durante la grabación del programa de Telecinco Supervivientes 2011. Se enamoraron a primera vista. En el 2012 se casaron en la ciudad italiana Taormina, donde nació Mario, rodeados de la familia y de los amigos. Fue una boda por todo lo alto, durando hasta tres días. Toda la prensa y redes sociales mostraban al matrimonio como si de un poema de Pablo Neruda se tratase. Pero el matrimonio no llegaría a celebrar su primer aniversario de boda. El 30 de mayo del 2013, en los estudios Buñuel de Televisión Española, en las afueras de Madrid, lugar en donde se grabó la primera temporada del concurso Masterchef, el plató estaba lleno de concursantes y de técnicos de imagen que preparaban el programa. El equipo de realización empezó a extrañarse, ya que uno de los cámaras no llegaba. Se trataba de Mario Biondo. Nunca había faltado antes a una grabación. Intentaron localizarlo en varias ocasiones, pero sin éxito. Contactaron con su esposa, Raquel Sánchez, por si sabía algo de Mario. Raquel se encontraba fuera de Madrid. Estaba en Placencia, ciudad donde ella nació. Había ido a visitar a su familia. Raquel les dijo que desde el día anterior por la tarde no había visto a su marido y que la última vez que habló con él fue por WhatsApp la noche anterior. Iban pasando las horas y Biondo no aparecía. Raquel pidió a su asistenta que pasara por su piso, situado en el número 4 de la calle de la Magdalena, zona muy transitada y repleta de comercios. Por la tarde, cuando la asistenta entró en el comedor, se encontró con el coche de Biondo de una estantería. La mujer, asustada e impactada por lo que acababa de ver, bajó corriendo a la calle. Según el atestado policial, sobre las 5 de la tarde de ese día, 30 de mayo, una patrulla de la policía local de Madrid pasaba por casualidad por allí y encontró a una mujer muy nerviosa que estaba pidiendo ayuda. Esta se identificó como Vilma Graciela, asistenta de Mario Biondo y Raquel Sánchez. La mujer explicó a los agentes que había entrado al piso y que había encontrado al propietario en el comedor. Los dos policías decidieron subir a la vivienda y se encontraron con él, posteriormente identificado como Mario Biondo. Encontrándose éste en su... con un pañuelo anudado en un extremo de su... y a la estantería del comedor. Procedieron a mirar si tenía signos... no encontraron ninguno. Además, lo encontraron excesivamente frío. El pañuelo se trataba de una pashmina. Este fular y las marcas que dejaron en el... de Mario serían tema de debate. A las seis y cuarto de la tarde, José María Avenza Rojo, forense y experto en medicina legal del juzgado número 21 de Madrid, fue quien se ocupó del... y practicó la... estableciendo la hora de... a las cuatro de la madrugada y la causa del... después del... la policía judicial examinó la escena, concluyendo que la vivienda estaba ordenada. No se encontraban... y no había nota de... tampoco la puerta de entrada estaba forzada ni las ventanas abiertas. Destacaron que la estantería donde se encontraba... las figuras, cds, marcos de fotos y libros, estaban perfectamente colocados en la estantería. Lluís Duque, criminólogo, profesor de criminalística en la Universidad de Girona y consejero en ciencias forenses de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue uno de los expertos que analizó el caso a fondo por petición de la familia Biondo. Este experto, observando las fotografías de la... afirmaba que se dejaron cosas por comprobar. Como por ejemplo, cuando el... es por... existe la fase en que el cuerpo... y estando la estantería con los objetos bien colocados, contradice la versión del forense. Otro ejemplo era la posición del... y como se encontraba atado el fular. Estando el cuerpo en suspensión y apoyando sus extremidades inferiores, el fular se halló por debajo del hueso y oides, cuando en esta clase de... tendría que estar por encima. Además, el... estaba rígido y frío, siendo esto impropio de la posición en la que estaba. Después del hallazgo del... la policía interrogó a la asistenta y a la vecina del piso de al lado. Raquel, que llegó a la vivienda a las ocho y cuarto de la noche, hizo las primeras declaraciones a la policía. Raquel dijo que el día antes, ella y Mario habían discutido, pero que sobre la una de la madrugada se despidieron cariñosamente por WhatsApp. La policía le preguntó los motivos de la discusión. Ella contestó que era sobre el tema de tener hijos y añadió que Mario tenía una enfermedad que lo imposibilitaba a la hora de tenerlos. Añadiendo que Mario tenía problemas con las... aunque ya los había solucionado, también que tenía estados depresivos y reiteradas ideas. La noticia del... de Biondo salió a los medios y a las redes sociales casi de inmediato. Los mensajes de apoyo a la familia y a Raquel eran muchos, sobre todo de Telecinco, que era donde Raquel trabajaba. Esa misma noche, en el programa que presentaba Mercedes Milá, la presentadora, envió su mensaje de condolencia en directo. Rápidamente se mediatizó y empezaron a salir teorías y especulaciones sobre el... de Biondo. Raquel, en un tuit que escribió dos días después del... de su marido, agradecía las muestras de apoyo de amigos, compañeros de trabajo y de toda la gente, y que ella no creía en la teoría del... Añadiendo que Mario era un hombre muy feliz, que se querían y que las investigaciones seguían en curso, pidió que no se sacaran conclusiones precipitadas. Mario quería vivir y no se... y que todo señalaba a que era un desgraciado accidente, rogando respeto por la memoria de su marido y por el dolor de todos los que lo amaban. Después de que Raquel publicara este tuit, se generó mucha confusión. Incluso se rumoreaba de que el desgraciado accidente podía ser que se tratara de un... que acabó mal. Los padres de Mario, Pipo Biondo y Shantina de Alessandro y sus dos hermanos llegaron a Madrid. Raquel les comunicó que su marido quería ser... Los padres le dijeron que al ser muy... preferían que el... de su hijo se... en Taormina, donde Mario nació y donde se celebró la boda. Diez días después del de... Mario fue... y en Taormina. En el funeral se podía ver a Raquel y a la familia de Mario, que estaban muy unidos. Pero cuando llegaron los resultados de la... afirmando que se trataba de un... la relación se volvió muy diferente. El informe de la... entregado en el juzgado de instrucción número 21 de Madrid, exponía... Se trata de un hombre de 30 años de edad, atlético, de un metro setenta y siete centímetros de altura. Lleva anudada al... un pañuelo de estampados rojos y amarillos. Destaca la existencia de un surco en el cuello, ancho, apergaminado, oblicuo ascendente hacia el torso, característico de un... típica simétrica. Esta... ha producido una situación de... y la... a diferencia de otras huellas diferentes a la de... así como los datos obtenidos del... como la suspensión incompleta de una estantería. Nos orienta hacia una etiología médico-legal. Presuntamente... la... sitúa la hora del... entre las cuatro y las cinco de la madrugada. No se cree en la participación de otras personas y no menciona nada sobre un... según el examen, en el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid establecieron el... más o menos una hora y media antes del... también afirma que tomó alcohol. Con toda esta información se concluía que el... era por... el 17 de julio del 2013, dos meses después del... el equipo judicial cerró la investigación oficialmente en España, aunque hasta septiembre de ese mismo año no se les comunicó ni a Raquel ni a la familia. El juzgado, en su resolución interlocutoria, concluía que el hecho no se observa de... El enfrentamiento entre Raquel y la familia de Mario y la presión mediática de estos últimos haría que siguiera la investigación. Un motivo por este enfrentamiento era que tres semanas después del... de Biondo, Raquel residía en Formentera, lugar en que el matrimonio eligió para su viaje de bodas. Raquel no estaba sola en el lugar, estaba con su madre. Ahí también acogía las visitas de amigos que le daban su apoyo. Estos momentos Raquel los publica en Twitter, con tweets como... Os veo comer a mi alrededor, riendo, abrazándose, tan llenos de vida y me doy cuenta de que hay millones de razones para seguir, aunque duela. También publicaba fotografías en las que Raquel estaba paseando por la playa, haciendo submarinismo o en las que se le veía comiendo con amigos. La familia de Mario se sentían ofendidos por el comportamiento de Raquel. Ellos no vivían el dolor por el... de su hijo como lo estaba viviendo Raquel, aunque ellos también utilizaban las redes sociales para compartirlo. En Manuela, la hermana de Mario, hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que decía... El 22 de junio ni siquiera una flor le ha mandado. Demasiados compromisos. Su dolor es falso y... El periodista Andrés Guerra, del periódico La Vanguardia, afirmó tener claro los motivos del enfrentamiento. Este decía... La división de las dos partes viene desde el momento en que termina el entierro de Mario. La madre de Mario me ha dicho en una entrevista que nunca ha visto llorar a Raquel, tampoco apenada. A los padres de Mario les duele que Raquel se conforme con la opinión del forense y el juez de que el... fue por... La familia dice que Mario nunca ha tenido un motivo para hacer esto. Tampoco creen en que se trate de un... Occidental. Por eso, los padres han empezado a investigar. También van a programas de radio y de televisión. Describen a Mario como una persona muy alegre y con ganas de vivir. La misma noche de su... Había estado intercambiando mensajes a través de... Con su hermano, explicándole los nuevos proyectos profesionales que tenía, como un programa de viajes para la televisión. Y es que, para la familia, el caso en España se ha cerrado demasiado pronto. Creen que no han tenido tiempo de recoger suficientes pruebas. Los padres están convencidos de que a su hijo lo han... Y que la escena se manipuló para que pareciera... Que la verdad se está ocultando. Y exponen un posible móvil. La madre, en los medios de comunicación, no para de repetir su teoría. Incluso, explican su teoría a gente que, para ellos, están implicados. Esto lo hacen para conseguir alguna respuesta a lo sucedido. Llegan a grabar con cámara a diversas personas que les expresan sus sospechas. La madre explica una de las teorías que tiene la familia. Según ellos, Mario, aquella noche descubrió algo. Y por eso, en octubre del 2013, el periódico El Mundo y la revista Vanitatis publicaron una cronología de las últimas horas de Mario, diciendo que habían tenido acceso a la documentación oficial del caso, incluyendo el historial de búsqueda del ordenador de Mario, que concluía que, después de hablar con Raquel por WhatsApp a la una de la madrugada, Mario hizo varias búsquedas en webs, entre ellas, cómo puede afectar el... A la información masculina y accedió a páginas... También accedió a Google Maps y buscó la ubicación de un... Mario hizo una visita a este local y allí tomó tres copas. Según el periódico y la revista, lo de las tres copas se refleja en un extracto bancario. Cuando Mario volvió a su piso, usó de nuevo el ordenador para ver... También redactó el presupuesto detallado de un nuevo programa de televisión. A los padres de Mundo también les llegó datos oficiales. Seguían visitando platos de televisión, diciendo que conocían muy bien a su hijo y que sabían que el que fuese... No les parece un alegato veraz para explicar que su hijo se... También sospechaban de que Raquel ocultaba algo y que sabía más de lo que decía. La familia Biondo acabó llevando el caso a la justicia italiana en diciembre del 2013, cinco meses después de que en España el caso se cerrase como... La fiscalía de Palermo no veía con claridad que Biondo se... El caso lo llevaban los fiscales Carrollero Ferreira y Claudio Camilleri y empezaron la investigación del... De Biondo por... Ordenando la... Para realizarle una segunda... Casi en Navidad se... Del cementerio de Santa Usola de Taormina, estando delante la familia Biondo. El médico forense de la clínica de Palermo, Paolo Procaccianti, al realizar la segunda... Dio con unos resultados inesperados. Había contradicciones con la primera... Y descubrió algo que no se vio en la anterior... El criminólogo Lluís Tuque, que investigó el fallecimiento de Mario, solicitado por los padres de Mario, destacó varios elementos que se pasaron por alto en la primera... Como que en la parte de detrás del... Había una hendidura bastante profunda. La postura en que se encontró el... Duque... Remarcó que en el informe forense que redactó el doctor José María Benzarrojo, constaba que el... De Mario no era de interés para la conclusión del... Duque aseguró que esto era falso, ya que el... No se examinó. Tampoco se analizó el contenido del estómago. Esto último se sabe porque en la segunda... Que se llevó a cabo en Italia, se le descubrieron trozos de carne que aún no se habían digerido. Duque aseguraba que no se hizo lo suficiente para esclarecer el... De Mario. Cuando realizaron la segunda... Al examinar el... Descubrieron que existía un hematoma subdural, es decir, una acumulación de... Para que se forme esta acumulación de... La persona tiene que estar viva. En la primera... Analizaron la orina, dando como resultado positivo... A petición de los padres, se efectuó un estudio de cabellos para verificar la cronología del... Y salió negativo, estimando que el primer análisis de orina que se hizo podría haber dado positivo fortuitamente, es decir, podría haber estado en un entorno donde se hubiera... Los forenses de Italia concluyeron que Mario no... Habitualmente... Y concluyeron que la primera... Realizada en España fue como poco mal hecha. El informe de la segunda... Tardó bastante tiempo en ponerse al descubierto. Sin embargo, concluía con lo mismo que el de la primera autopsia. El... De Mario Biondo fue por... Esto lo acreditaba, diciendo que en el cuerpo de Mario no había signos... Y consideraba que la hendidura en la parte posterior del cuello podía coincidir con lo que consta en el primer informe. Aunque hay que señalar que el forense de la primera autopsia no se percató de la hendidura. Asimismo, el forense italiano sobre el hematoma subdural alegó que era por un conjunto de bacterias o hongos causados por la descubrimiento. La búsqueda de respuestas por parte de los padres de Mario les llevó hasta Madrid. Junto a un equipo de televisión italiana, la RAI, tenían un propósito, esclarecer qué pasó el último día de la vida de su hijo. Recreando sus últimas horas, visitaron escenas como el comedor donde hallaron el... de Mario, para examinar la estantería donde supuestamente... Pero no pudieron entrar a la vivienda, ya que el nuevo inclino no se lo permitió. Decidieron ir al domicilio de Vilma Graciela, la asistenta, quien descubrió a Mario. Finalmente no pudieron hablar con la mujer. En el 2014, la justicia italiana empezó la investigación para averiguar si realmente se trataba de un... O por lo contrario, como creía la familia Biondo, se trataba de un... Los fiscales de Palermo fueron a Madrid para tomar declaración a varios testigos. De la declaración de Raquel, no obtuvieron nada diferente a lo que ya había declarado en anteriores ocasiones. La Fiscalía de Palermo tuvo que esperar hasta dos años para que la justicia española les volviese a otorgar la posibilidad de hacer nuevos interrogatorios. Las declaraciones que los fiscales consiguieron no se harían públicas hasta el año 2019. Por la filtración del programa de investigación italiano, la GENE, tengamos en cuenta que para la justicia italiana se trataba de un... Así que con las declaraciones obtenidas consiguieron aclarar algunas incertidumbres que rodeaban al caso. Los investigadores, por parte de la justicia italiana, seguían una serie de pistas para esclarecer el caso, lo que declaró Raquel ante la policía unos días después del... De Mario, era que su marido, con regularidad... Tres años después del... De Mario, Raquel declaró ante el juez, en España, que nunca lo había visto con... Y añadió que Mario había hecho una serie de llamadas telefónicas y que alguien, sin decir quién, le dijo a ella que el número de teléfono de esas llamadas pertenecía a un... Raquel, en esos momentos, no sospechaba que la fiscalía italiana tenía la información de su teléfono. Los fiscales le hicieron preguntas con la intención de que, sin darse cuenta, Raquel admitiera que, supuestamente, era ella quien tenía relación con él. En el juzgado, los fiscales italianos preguntaron a Raquel, ¿sabe cómo se llama quién le vendió la... ¿A Mario? Raquel contestó, no, no me acuerdo. El fiscal, usted no sabe que Mario había hecho una copia de su propio teléfono en el ordenador y nosotros hemos visto todo el registro del teléfono. Usted tiene el número del teléfono del supuesto... en su teléfono móvil desde el año 2008 y ha contactado con este número de teléfono varias veces. ¿Cómo puede decir que no lo conoce si tiene su número memorizado en su teléfono? Raquel contestó, está hablando de mi teléfono, pero a ver, es que yo necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mí? Quiero que me lo expliquen. El juez intervino. Señora, responda a lo que se le está preguntando. Raquel, no. Pero, ¿por qué? Es mi intimidad, no me acuerdo. El juez, venga, por favor, responda. Raquel, yo no me acuerdo. El fiscal, ¿qué es lo que nos recuerda? Raquel, no. El fiscal, entonces dice que no conocía desde el 2008. El fiscal le explicó al juez que a ellos les servía para saber si la mujer era de confianza y posiblemente también para incriminarla en Italia. El fiscal a Raquel, evidentemente no lo ha entendido. Terminamos aquí el interrogatorio. Si sigue con contradicciones. Podría ser investigada en Italia por... No lo entiende. Raquel al juez. Usted no tiene que permitir que yo soy ciudadana española, que este señor me amenace. Aquí, diciendo que me puede procesar a mí en Italia. Lo siento, señor. Es que no es justo. El juez a Raquel. Le preguntan que fueron varias llamadas y SMS, que resulta un poco incomprensible que no se acuerde. Raquel, pero le estoy diciendo que no me acuerdo. El interrogatorio ante el juez duró dos horas. Las preguntas y acusaciones de la fiscalía italiana hicieron que Raquel se pusiera muy nerviosa. Los fiscales no solo le preguntaron a Raquel por su primera declaración, sino que también le preguntaron por todo lo que se había extraído del ordenador portátil de Mario. Y por muy poco, casi que no pueden acceder a este portátil, ya que supuestamente Raquel había intentado venderlo. Pero los padres de Mario lo reclamaron. Dos meses después del declaratorio de Mario, Raquel envió las pertenencias de él a casa de los padres de Mario. Objetos personales, una motocicleta, un ordenador de sobremesa y el ordenador portátil. Los dos ordenadores eran de Mario. Los padres de Mario solicitaron un análisis del ordenador y del portátil. Y se descubrió que parte de la información del portátil había sido borrada. Lo que no aparecía en el portátil hizo que surgieran nuevas dudas. Esto marcaba un punto de inflexión en este caso. ¿Cómo y por qué desaparecieron archivos del portátil? ¿Quién los había borrado? Raquel, en su declaración en el año 2014 con los fiscales italianos, admitió que ella había eliminado sus fotografías personales del portátil. Dijo que lo hizo ella y sin la participación de nadie más. En el año 2016, los fiscales italianos le volvieron a preguntar a Raquel por los archivos eliminados. Y Raquel nombró a Enrique, su primo, que profesionalmente es técnico informático. Los fiscales siguieron insistiendo a Raquel si alguien más había tenido acceso al portátil. Y Raquel, en su segunda declaración, dijo Lo que quería decir era que no había salido de mi entorno. A mí, mi primo, es mi familia, es como si fuera yo. Los péretos informáticos italianos descubrieron que habían accedido de forma remota dos veces al ordenador de Mario. Durante la estancia de Raquel en Formentera, una desde la empresa informática en la que trabajaba Enrique y otra desde una red wifi llamada P. Salvador, desde el domicilio de Enrique en Plasencia. Estas dos conexiones se hicieron después del ordenador de Mario y antes de que la familia Biondo recibiera sus pertenencias. A Enrique también lo citaron a declarar, el fiscal a Enrique. El ordenador de Mario se conecta a tu red wifi. Enrique, pues no sé, yo no me acuerdo. Los fiscales italianos investigaban la cronología de los hechos, interrogando a dueños de comercios y bares cerca del domicilio de Mario. La policía española nunca les tomó declaración. Los fiscales italianos descubrieron una contrariedad en los horarios. Una era la que contaba la asistenta Vilma Graciela, la que encontró el coche de Mario. Y según las investigaciones de la policía española, Raquel había llamado sobre las cuatro de la tarde a Vilma, pidiéndole que fuera a su piso, porque Mario no contestaba al teléfono y que ya pasadas las cinco de la tarde, fue cuando Vilma, en la calle, avisó a una patrulla de policía que pasaba por allí. Los fiscales italianos, cuando preguntaron al camarero del bar que Mario iba a tomar café todos los días y al que también solía ir Raquel, este dijo que al mediodía ya había bullicio en la calle, coches de policía y también ambulancias. La dependienta de la tintorería que estaba al lado del edificio de Mario, dijo que a las cuatro de la tarde, cuando ella fue a abrir la puerta de la tintorería, en la puerta del edificio había una persona sollozando y llorando. ¿Cómo pudo haber encontrado la asistenta el coche de Mario a las cinco de la tarde y la policía y las ambulancias llegaron pasadas las cinco de la tarde si los comercios colindantes al edificio afirmaban que a las cuatro de la tarde ya había bullicio en la puerta del edificio? La vecina del piso de al lado de Mario y de Raquel aseguró que a las cinco o cinco y media de la tarde se encontró a Raquel. Había llegado de Plasencia, la vecina la pasó a su piso, la consoló y le dio un vaso de agua. Pero, según lo escrito en el atestado policial, un agente de policía entró a la vivienda a las cinco de la tarde y Raquel llegó a las ocho y media de la tarde. Con todo esto, el caso en Italia no progresaba. Era tanto el desespero de la familia Biondo porque avanzara el caso que la madre de Mario publicó en Twitter una fotografía que había tomado la policía en la que se veía a Mario de la estantería. También publicó una fotografía de una parte del informe del Forense Español, José María Benzarrojo, en la que se podía leer Mario Biondo se encuentra en el comedor. Desde la estantería de la librería, con los pies en el suelo y las piernas semiflexionadas. El tuit de la madre iba acompañado de una frase. El forense miente. Lo que la madre quería evidenciar era que lo que se veía en la fotografía y lo que estaba escrito en el informe forense no coincidía. Las fotografías que tomó la policía de Mario y del lugar del hallazgo y en el informe forense no las tuvo en sus manos el forense italiano. Y cuando efectuó la autopsia y su informe no las pudo tener en cuenta. Dos años y medio después, en el 2016, todo lo recogido por la policía y por el forense español, incluidas las fotografías donde se veía a Mario, finalmente llegaron a Italia. No habían llegado antes, por supuestamente, la falta de transferencia en la investigación. Los especialistas, viendo estas fotografías, pusieron en duda todo lo que había dicho el forense español. Así lo explicó el criminólogo Lluís Duque. En las fotografías se observa que Mario tiene las piernas flexionadas y desde la parte médica podemos pensar que esta flexión es a la altura de la cadera, pero cuando hablamos de piernas flexionadas es a la altura de las rodillas, no a la altura de la cadera. Además, en las fotografías se puede observar que Mario tiene las piernas totalmente rígidas, rectas, sin flexionar. Pero en el año 2016, la investigación del caso seguía estancada, mientras la familia Biondo batallaba para que los investigadores españoles no dejaran la investigación paralizada. La familia de Mario no desistió en ningún momento. Ellos reivindicaban que no se estaba haciendo bien la investigación por diferentes platos televisivos. Ellos en ningún momento se creyeron la autoridad que habían hecho los médicos forenses españoles, por lo que llevaron a cabo sus propias investigaciones, contratando a diferentes expertos, para que estos desmintieran la idea de que Mario se había... ¿Creéis que si la investigación se hubiera hecho de otra manera desde el principio, el caso habría acabado diferente? Me lo podéis dejar en comentarios. Hasta aquí la primera parte del extraño y retorcido caso del caso de Mario Biondo. En la siguiente parte veremos cómo siguió la investigación por parte de la justicia italiana. Asimismo, veremos todo lo que descubrieron cuatro expertos péritos y dos investigadores italianos, y lo que expuso el criminólogo Óscar Tarruella, también quién ha producido la docuserie de las últimas horas de Mario Biondo, y de qué manera consiguió las entrevistas que salen en esta docuserie, que no fue de una forma muy legal que digamos. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas, para que YouTube te avise cuando suban nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!